Música Que bueno que están con nosotros en Punto por Punto, bienvenidos pues en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se están tronando los dedos a última hora están ya a unos minutos de salir de vacaciones y los recursos para hacer frente a los compromisos con los trabajadores académicos, administrativos no han llegado y bueno vamos a platicar en este programa que lo invitamos a que se quede 57 minutos también del pleito de la reyerta que sigue entre los poderes ejecutivo y legislativo ahora no es por el presupuesto el tema, ahora es la Auditoría Superior del Estado Información, análisis y opinión Punto por Punto Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos Punto por Punto Que bueno que están con nosotros esta noche de sábado 17 de diciembre del año 2022 Saludo como siempre con mucho gusto a mi amigo Andrés Lagunas Andrés ¿Cómo estás? Muy bien Javier, muchísimas gracias con el gusto de acompañarte una vez más en una emisión de Punto por Punto Saludas a la gente que nos ve en televisión y por supuesto en nuestras plataformas digitales Así es amigo, oye pues muy contento de que este viernes que estamos grabando nuestro programa vemos ya el espíritu navideño, ya las fiestas decembrinas se hacen presentes, se reflejan en los hoteles, en los restaurantes ya está el turismo nacional en nuestro estado de Morelos y los propios pues festejando, despidiéndose ya de sus centros de trabajo algunos que ya se van de vacaciones, pues conviviendo alegremente por ejemplo aquí en Ostería Las Quintas en esta mañana Y vuelvo a decir lo que sostengo Javier la fuerza de este estado es su gente, sus negocios, su campo, su industria porque la clase política y más algunos le han quedado de ver a Morelos, no trabajan, no hacen lo que les toca y por eso este estado políticamente está en la inestabilidad constantemente pero afortunadamente diciembre la fuerza, el músculo económico de nuestro estado que insisto es el campo, es la agroindustria pero en este caso me voy a referir a los prestadores de servicios un saludo y mis respetos porque están trabajando con todo Así es, y hay que tratar bien a los turistas para que se lleven una buena impresión de nuestro estado, de nuestra gente y lo más importante que regresen, que no vengan de una vez y que no regresen por... Hay que atenderlos bien, calidad y precio, no hay que abusar Claro, bueno pues vamos a iniciar la Universidad del Estado la Universidad Autónoma, como cada año pues entra en momentos de crisis porque el presupuesto no alcanza para hacer frente a las necesidades a pagar aguinaldos, a pagar sueldos de trabajadores académicos, administrativos y pues históricamente se resuelve en la última hora, en el último momento Andrés cuando de la federación la avientan en el salvavidas para que salga apenas con sus compromisos pero ahorita como que se complicó más Híjole Javier, por primera vez en los 10 años que llevamos narrando la crisis constante de la universidad, por primera vez no llegó el salvavidas completo esperábamos que en máximo el 15 de diciembre las cosas se resolvieron pero no, llegó solo una parte y le vamos a pedir a nuestros compañeros de producción que pongan la carta del sindicato de administrativos que rechazó porque por primera vez en lugar de darles la mitad del aguinaldo les dieron una tercera parte, es decir, lo dividieron en tres partes lo que quiere decir es que no llegó todo el recurso ¿Quiénes fallaron Javier? ¿Falló la federación? ¿Falló el Estado? ¿O falló la rectoría? ¿Quiénes fallaron? Porque hace un año se le dio un salvavidas grande a la universidad para cubrir todas sus deudas y se le hizo la advertencia que tenía que empezar a sanear sus finanzas haciendo recortes, haciendo ajustes donde tuviera que hacerlo Bueno, esta advertencia vino desde el cambio de administración tengo entendido que la rectoría hizo algunos ajustes no sé si fueron suficientes pero yo creo que, y lo hemos dicho aquí, lo hemos revisado muchas veces Andrés hay universidades, había nueve universidades que estaban en crisis financieras incluso en riesgo de quebrar, de cerrar y no ha habido interés del gobierno federal de este y del pasado y de todos los anteriores en una reestructura financiera de las universidades cada vez, esa es la realidad reciben menos recursos Andrés en comparación con su matrícula recordemos que aquí Alejandro Vera aumentó la matrícula hasta 40 mil estudiantes pero los recursos no se les dieron los necesarios no se los dieron de la misma manera y hay temas pendientes como el reconocimiento de horas académicas a investigadores, a maestros que no las quiere reconocer el gobierno federal por eso yo digo, ¿quién falló? ¿la federación? ¿el estado? ¿la universidad? porque mira Javier a la universidad hay que apapacharla a todos pero esta semana fueron propios universitarios que hicieron un reclamo público y vamos a escuchar un poquito punto por punto punto por punto Mire usted, en lugar de que las autoridades educativas las autoridades de la rectoría estén más enfocadas a buscar cada vez la excelencia que nuestra universidad siempre ha mantenido un lugar privilegiado en el ranking de universidades públicas del país está dedicada siempre a ver cómo va sorteando los problemas y este se repite recurrentemente cada fin de año y ahí es donde yo estoy de acuerdo quién falla Andrés porque tienen todo un año para poder ver las necesidades que se van a presentar a fin de año y se repite el problema y el gobierno del estado decía al rector si te parece antes de escuchar al líder de los trabajadores administrativos escuchamos al rector que decía estamos esperando una firma del ejecutivo para que se formalice el convenio con la federación ¿y por qué el ejecutivo hasta el último minuto de la quincena de diciembre? no lo sé anda mandando la firma que necesita la rectoría vamos a escucharla punto por punto el gobernador todo el tiempo nos ha acompañado cada año ustedes han visto y este año no será la excepción ayer dialogamos con el secretario de gobierno y con el secretario de hacienda y quedamos en que hoy nos vamos a reunir con el gobernador pues es cuestión de que se firme el convenio y como en años anteriores el recurso llega un año después entonces es lo que trataremos nosotros de acordar hoy con el gobernador ¿en la tarde se van a reunir? o en la mañana nos vamos a reunir hoy en la mañana pero ahorita hay una manifestación por parte de algunos estudiantes de la facultad de medicina ¿qué dicen? sí, sí, ahorita pues están manifestándose porque hay 40 plazas de internado que no se han asignado entonces ellos quieren que se les asignen esas plazas pero ahorita están dialogando el secretario académico y la secretaria general con ellos ya están llegando a acuerdos y ya están por abrir los puertos punto por punto este problema se resuelve siempre Andrés poniendo la federación una parte el gobierno del estado otra parte pero hoy nos encontramos a final de 2022 no lo habíamos escuchado en muchísimo tiempo que el gobierno del estado definitivamente declarara que no tiene capacidad económica para ayudar a la universidad y la pregunta es ¿dónde está el dinero de Morelos? 30 mil millones fueron este año pues con exactitud no lo sabemos porque no hay presupuesto aprobado de este 2022 se usó el de 21 que era de 27 26 27 mil pesos 27 mil millones aproximadamente pero todo el mundo sabemos que gastaron mucho más y que las transferencias se hacen y se hacían de manera pues con discrecionalidad se tomaba dinero de aquí para allá y en el movimiento pues no se sabía dónde quedaba pero bueno le tocó la mala noticia darla a un universitario al secretario de gobierno punto por punto pláticas todavía hemos tenido reuniones y estamos platicando todavía hay una dificultad de presupuestar económica pero estamos viendo alternativas ya platicamos con el señor rector y con su gente Hacienda y estamos viendo ese tema recibiendo alternativas precisamente estamos viendo la viabilidad si hay o no el recurso punto por punto el momento crítico surgió la noche de este jueves cuando después de que se da a conocer que llega una tercera parte solamente del aguinaldo de los trabajadores el sindicato emite un comunicado y definitivamente dice que no que no va a aceptar que es mejor Andrés recibir una tercera parte y esperar a que en enero pueda llegar la otra con la seguridad que va a llegar porque tendrá que llegar es un derecho que tienen los trabajadores o hacer un paro hacer una huelga yo quisiera decirte Javier que el sindicato y todos los trabajadores deberían deserenarse y esperar les tocó una tercera parte a muchos no les tocó nada a otros trabajadores hay gente que trabajamos y no recibimos ni un peso en fin yo quisiera decir eso por la estabilidad de la universidad pero los líderes sindicales Javier están dispuestos ellos han de evaluar a pasar a la historia como el primer dirigente sindical que no cumplió con la lucha para ganar su recurso a tiempo es difícil es muy difícil ese tema pero yo veo al sindicato administrativo estamos grabando en viernes la noche del jueves es cuando llegó la noticia de que llegaba el dinero para el aguinaldo pero una tercera parte que van a hacer en las próximas horas no lo sabemos pero lo que si decían esta semana es que no estaban dispuestos a cedar ojalá que para esta hora del sábado que usted nos está viendo 8.15 quizá de la noche 8.10 pues haya llegado una respuesta de la federación y que haya ya una solución favorable para los trabajadores pero si no es así yo me quedaría con eso más vale tener un peso en la mano que no tener nada y privilegiar la estabilidad del centro laboral llegará llegará seguramente el recurso en enero sabemos que hay compromisos de fin de año y los regalos bueno a cuantos no nos ha tocado Andrés en muchas ocasiones decir este año no va a haber regalos espérenme ya veremos cuando llegue dinero ya repartiremos algo a cuantos no nos ha tocado ya veremos dijo un ciego vamos a escuchar al líder de los administrativos punto por punto hemos sido muy respetuosos con las gestiones que está realizando el gestor el rector perdón está realizando la gestión con integrantes con el propio gobernador del estado y ya los acuerdos ya los tienen sobre la mesa están esperando no solamente la firma del convenio y eso es todo y esperamos que sigan las negociaciones con el rector para que pueda pueda cumplir con la obligación de entregar los aguinaldos en tiempo y forma punto por punto vamos a cambiar de tema vamos a platicar de una nueva etapa en un nuevo capítulo en esta disputa que hay entre poderes legislativo y ejecutivo entre el gobernador y los diputados primero fue el tema del presupuesto que los diputados modificaron que es parte de su facultad el presupuesto que les había mandado el ejecutivo el ejecutivo no quedó contento no quedó satisfecho lo regresan al congreso lo ratifica el congreso como lo había aprobado 15 de 20 diputados es decir tres cuartas partes del congreso lo aprobó y no para ahí porque esta semana el gobernador dijo que estaban en espera de que les enviaran del congreso ya el presupuesto para iniciar una acción de inconstitucionalidad una inconstitucional si quiere ir a una controversia a una controversia que son distintos significados una controversia constitucional pero bueno ese es un tema ahora surgió otro esta semana y que ya venía Andrés el de la disputa por la auditoría superior de fiscalización así es mira pues hubo un cateo por allá una oficina que supuestamente era de la ESAF que dice que no es de la ESAF luego América López Rodríguez denuncia que es víctima de acoso y de amenazas el Congreso los diputados lo niegan lo cierto pues es que es una disputa de poder y se va a tener que desencadenar en los próximos días en lo que tenga que ser Javier si te parece vamos escuchando poco a poco a los protagonistas de este episodio y al final quizás hacemos algún comentario primero América López Rodríguez porque hace señalamientos graves punto por punto suspender el comité de solventación tengo dos entes que ya me hablaron para decirme que qué está pasando en la entidad que estamos incurriendo en responsabilidad por suspender los comités o incluso no entregar los informes de resultados como ya se habían programado y se habían notificado de la Comisión de Hacienda porque los señores acaban de llegar y no tienen la experiencia en el tema de fiscalización yo sí temo por mi vida ya te lo puedo decir honestamente temo a partir de hoy qué le puedo pasar a mi esposo a mi familia las amenazas que han hecho mi persona como mujer y hasta el día de hoy hasta dónde van a violentar mis derechos como auditor general porque lo que ellos quieren es que yo me vaya o me vaya con un punto de acuerdo aprobado por el Pleno para destituirme de forma ilegal cuando hay un procedimiento escrito en la Constitución o bien con la carpeta de investigación que mañana será la audiencia ¿qué me espera? ¿a dónde vamos señores? punto por punto ahí donde llevó a cabo el cateo la Fiscalía Anticorrupción ese edificio hay varios despachos pero ahí uno de ellos Andrés era de Morena ahí llegamos a acudir en alguna ocasión pero bueno eso es un comentario al margen lo que queremos decir es que ese día se presentó la propia titular de la auditoría a ese cateo a ver qué estaba sucediendo ahí fue donde desmintió que esas oficinas fueran de la auditoría y si hizo señalamientos directos sobre algunos diputados le respondió el diputado de Yautepec Agustín Alonso punto por punto a las palabras de la señora América López creo que el nerviosismo la desesperación le está haciendo hablar y reaccionar de manera equivocada no hay un tema como tal que digo ni siquiera a ella se lo pedí desde que fui como presidente de la comisión de hacienda desde que entré como titular o perdón como diputado de esta legislatura no tuve siquiera esa oportunidad de citarme con ella para poderle pedir un favor en cuanto a cambio de mis cuentas públicas jamás jamás hubo ni es el interés de mi persona siempre he ido a favor de que los recursos se transparenten que las auditorías se hagan y no solamente a los municipios a todos los órganos que recibimos recurso y que ejercemos el recurso que seamos auditados y en su momento alguien está mal que sea castigado pero las declaraciones de la señora América López van a estar totalmente fuera de lugar yo creo que son consecuencias de su desesperación a lo que está padeciendo que quiero decirte también que nos mete a nosotros como responsables de tal situación tal embestida cosa que no es así digo nosotros a los diputados estamos aquí nosotros haciendo nuestro trabajo ella tiene un tema que responder ante la autoridad que es la Fiscalía Anticorrupción y pues bueno ante ello nosotros no tenemos nada que ver ella es la responsable de esa entidad ella es la responsable del manejo de los recursos de los 33 millones que tiene la auditoría la ESAF y también las consecuencias si es que ha hecho mal uso de algún recurso punto por punto y el gobernador Cuauhtémoc Blanco pues en este tema también metió su cuchara lo vamos a escuchar punto por punto está en topar que Mautil Alonso se meten a un tema con una mujer siempre han estado hasta ella misma lo dijo yo ayer vi una entrevista las amenazas las amenazas de muerte que le echan no se vale no se vale porque es una mujer y aparte bueno como tú lo mencionas es una venganza pero bueno pues ahí ellos sabrán y yo creo que también los demás diputados sabrán porque caen en el juego de algunos diputados cuatro diputados que los ha señalado la muchacha de la persona de ESAF ha señalado a cuatro personajes que fueron presidentes municipales y no están en sus cuentas yo no sé si estén bien o no estén bien pero pues ella lo declaró entonces pues esa es una venganza política punto por punto pues lo atajó inmediatamente el presidente del congreso al gobernador le dice vamos a escuchar pues que hay que respetar la división de poderes entre otras cosas punto por punto yo lo que solicito en este momento pues es respeto hay división de poderes el poder legislativo y la ESAF somos parte del mismo poder la ESAF depende directamente del poder legislativo es parte del poder legislativo la ESAF siempre hemos sido nosotros respetuosos con las determinaciones que el ejecutivo tome con los encargados o secretarios o secretarias de despacho de cada una de las áreas no hay ninguna persecución política no hay una situación en contra de que violente los derechos humanos pues en general de la titular de la ESAF lo que si hay es una son muchas inconsistencias que hay por parte de la actuar de la titular de la ESAF y que este congreso está actuando o actuará para resolver y enderezar a este órgano fiscalizador que tiene mucho trabajo que hacer y juega un papel muy importante de cara a la sociedad para que todas las entes y las instituciones de nuestro estado mejoren y hagan correctamente su trabajo punto por punto vamos a estar atentos a ver en que termina todo este asunto lo cierto es que el congreso quería destituir a América López Rodríguez al concluir el periodo ordinario de sesiones que fue este 15 de diciembre no ocurrió ahora bueno lo que sí hicieron fue una reforma a la reglamentación para el proceso para lo que es la destitución de un auditor eso esa reforma la hicieron pero bueno en el caso de América López Rodríguez no está destituida ella sigue siendo auditora tiene una denuncia no sabemos quién la denuncia solamente sabe que hay una denuncia a la que tiene tiene que responder en juzgados el congreso está dice que atendiendo el tema a ver qué resuelven en los próximos días Javier pues yo me me remonto al comentario de hace una semana Andrés la auditoria tiene razón cuando dice no me voy porque mi periodo no ha terminado y voy a defender con dignidad mi encargo pero también comenté yo hace ocho días que si no sería más conveniente políticamente llegar a un acuerdo con los diputados que ahorita creo que ya no es el plazo ya se venció este y retirarse porque de juego está su tranquilidad propia pues ya vimos las declaraciones que dio ya vimos todo esto la verdad es que no nos metemos más al fondo porque no tenemos más información hay una denuncia como tú dices quien la presentó no sabemos fue llamada a declarar su abogado pidió diferir diferir la audiencia porque no tenía ni conocimiento de la de la denuncia lo cual no puede presentarse un abogado no puede presentar una defensa si no sabe de qué la están acusando así es entonces este hay cosas media raras medidas extrañas ojalá por el bien pues del estado que pues que todo quede aclarado y pues la vía jurídica tendrá que correr por todos lados ¿no? bueno y la verdad yo en mi opinión ni con Juana ni con Chana que se resuelva el tema pues lo más limpiamente que se haga un trabajo que le permita al estado esa estabilidad y yo concluyo Javier ya este sexenio como sea ya se fue pero los morelenses para el 2024 si tienen que pensar en una persona que tenga capacidad que tenga liderazgo que tenga ganas de trabajar por Morelos ya son muchos años Morelos en el abandono los actores políticos peleándose así es porque no saben hacer otra cosa no hay un gobernador que esté encabezando el desarrollo del estado como lo hizo en su momento Don Agro Ortega y hace falta este estado ya no puede seguir así así es se necesita alguien que conozca que quiera su estado que venga a trabajar de verdad por él porque nos ha ido muy mal llevamos no sé 18 años muy mal nos ha ido pésimo el estado está atrasado y ya necesitamos el problema ¿sabes cuál es Andrés? que los partidos nos ponen a quienes tenemos que elegir y a veces no hay de dónde y no hay de dónde te ponen a lo peor de cada partido pues esperemos que ya esta mala racha se acabe antes de irnos al corte y para cambiar de tema solamente como comunicador con 41 años de ejercer esta profesión este oficio sí quiero expresar sí quiero expresar toda mi irritación todo mi coraje toda mi rabia todo mi sentir por el atentado que tuvo el periodista Ciro Gómez Leiva la noche del jueves en la Ciudad de México al salir de su noticiero de imagen televisión cuando se dirigía a su casa esto no puede seguir ocurriendo en México es uno de los periodistas más destacados de nuestro país y hoy levantar la voz opinar cuestionar al poder poder público poder del narcotráfico poder económico poder de cualquiera le cuesta fuerzas oscuras fuerzas oscuras le cuesta a cualquier periodista pues ser atacado y yo sigo criticando y fustigando que desde donde debería de haber mayor cordura prudencia en torno a los comentarios que se hacen en contra de periodistas es donde de donde se detona el poder más importante del país todos los días ataca cuestiona critica fustiga desacredita ofende a los periodistas y si el principal jefe político del país hace esto cualquiera se siente con el derecho de atentar en contra de la vida de un periodista bueno pues suscribo todo lo que dices con matices al final pero en fin es realidad esto no puede seguir pasando en nuestro país y las cosas en lugar de mejorarse creo que empeoran Javier empeoran las cosas se complican sexenio tras sexenio en materia de seguridad para todos te parece bien vamonos a mensajes y regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos hola soy el padre tomás toral najera vicario general de la diosis de cuernavaca y vocero quiero mandarles una felicitación a todos los seguidores de punto por punto y a todos los que trabajan en este medio muchas gracias por informar con la verdad Dios les bendiga felices fiestas en este mes pues justamente hay que disfrutar a los que estamos vivos a la familia dar un buen abrazo dar un buen mensaje de te quiero porque se vale y eso tenemos que hacer tenemos que llegar a esa concientización de los valores humanos para que podamos generar una sociedad pues sana sana en todos los sentidos hostería las quintas un buen lugar en México hostería las quintas y le han entrado a Marbello México hostería las quintas es un buen lugar en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para hostería las quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto food market un paseo gastronómico las quintas un lugar con magia las quintas punto com punto MX en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti chau chau no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y obviamente, pues, a decirle a sus diputados, Javier, que no están solos. No están solos. Pues, un pan que, pues, lo dijo el propio coordinador del grupo parlamentario, cumplió con lo que tenía que cumplir. Destinar más recursos a seguridad, a salud, a otros temas que eran importantes. Pues, la disputa ahí está, ¿no? Pues, yo lo que digo, Javier, el Congreso cumplió con su responsabilidad constitucional. Y no tendría que andar en estos pleitos mediáticos, ni acusaciones. Entonces, todo ese cochinero que se ha hecho ensuciando camiones del transporte público, ensuciando espectaculares, ensuciando todas las redes sociales, ya se cumplió con una obligación, con una responsabilidad, con una facultad. Y el Ejecutivo, si quiere controvertir, pues, que lo controvierta ante las instancias correspondientes. Pero este Estado basta de tanto cochinero entre actores políticos. Así es. Pues, ¿te parece? Escuchamos primero a Marco Cortés y después escuchamos a Óscar Cano Mondragón. Punto por punto. Pues, mira, yo me voy muy a gusto con, creo que, todo lo que logramos al final, siempre al final del año, el tema importante es el presupuesto, las leyes de ingresos, creo que lo concluimos. Al final se vendrá el tema legal, pero bueno, al final nosotros hicimos nuestro trabajo, lo que teníamos que hacer. Punto por punto. Y por eso hoy, ven a ustedes, en Cuauhtémoc Blanco, a uno de los peores gobernadores del país. De lo peor, de lo peor para gobernar. Porque ni siquiera le interesa, porque ni siquiera está aquí, porque ni siquiera atiende, porque ni siquiera resuelve, porque ni siquiera da la cara. Y todos los problemas, entonces, se han incrementado. Y por ello, yo sí reconozco a la diputada y a los diputados, porque han sido valientes, porque los han presionado, porque los han amenazado y porque ellos han estado fuertes, echados para adelante, del lado de la sociedad. Y festejo, esta aprobación presupuestal, que le da más participaciones, tome nota, a todos los municipios. Más participaciones a todos los municipios. Que asigna el presupuesto de forma más justa. Punto por punto. Voy a platicar con el arquitecto Arredondo, el presidente municipal de Cuauhtémoc Blanco, que pues tenemos el gusto este lunes de platicar con él. Y pues antes de entrar a cuadro, una excelente noticia que nos da, que ya pagó el 100% de los aguinaldos a todos los trabajadores, presidente. Así es, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Pues sí, el viernes, justamente este viernes que pasó, logramos poder liquidar en la otra parte del aguinaldo. Habíamos podido pagar el 15 de noviembre el 50% a todos los trabajadores y ya este viernes les dimos el otro 50%. Me equivoco, es el primer municipio que paga el total del aguinaldo a sus trabajadores. Se dice fácil, pero es bien complicado. No, no, no es nada fácil, es correcto. Sí, somos el primer municipio que logramos dar el 100% y según lo que me decían los propios trabajadores, los más antiguos, que ellos no se acuerdan que se haya podido, por algún presidente se haya pagado antes de que terminara el año el 100% de su aguinaldo. Nosotros pudimos pagarle, tenemos a la gente que son de base en el municipio. A ellos se les dieron un poquito más de 9 millones. Después tenemos al personal que es de confianza, que a ellos también se les pudo otorgar un poco menos de 8 millones más o menos en total. Luego tenemos a los pensionados, perdón, primero, los pensionados también es casi 9 millones 400 mil pesos, que como podrás ver, pues es una cantidad mayor todavía que la gente de los que están laborando. Ahí ya llevamos 26 millones. De las situaciones complicadas del municipio. Luego seguridad pública, que también se les logró pagar tanto a los de confianza, a los de, les llaman operativos más bien, y a los de confianza, en los cuales también fueron otros 9 millones. Y por último, los del sistema operador de agua potable, también se les logró pagar su 100% y de ellos fueron 4 millones. En total son 40 millones de pesos lo que pudimos pagar al 100% sus prestaciones, y no solamente a los que están laborando, sino a los pensionados y jubilados. ¿Cómo es posible esto, presidente, en un municipio que históricamente ha venido arrastrando muchos, muchísimos problemas económicos, financieros, que se ha dejado de pagar nómina en las administraciones anteriores por varias semanas, por varios meses? ¿Cómo ha sido posible? Pues una buena administración, definitivamente, ser profesional en lo que estás haciendo, sí tener claro que para poder exigirle a la gente que trabaje, pues de la misma manera le tienes que pagar su quincena, por un lado, porque además también en todo el año la quincena fue puntual para todos y cada uno de los trabajadores que nos ayudan en este municipio, y obviamente al final del año, pues una prestación que es por ley, que se tiene que dar a la gente que ha trabajado. La hemos administrado muy bien el municipio de Cuautla, hemos sabido ahorrar, hemos sabido no estar gastando en lo que no se debe, estar haciendo definitivamente las inversiones necesarias en lo que es obra pública, en lo que es seguridad, en lo que tiene que ver con todos los espacios públicos, en arte, en cultura, también le hemos invertido, porque creemos que eso es lo que va a generar que la sociedad sea mejor aquí en la ciudad de Cuautla. Pues es una buena noticia, la nómina es sagrada, el salario de los trabajadores es sagrado, y siempre se ha dicho, y prevaleza esa máxima, no te metas con el bolsillo de los demás, porque es donde más les duele. Y aquí, al contrario, hay que meterse, pero para meterle el aguinaldo, para cumplirle. ¿Cómo está cerrando Cuautla 2022, el primer año de gobierno del arquitecto Rodrigo Arredondo? ¿Cómo fue este año? ¿Qué evaluación tenemos? ¿Cómo viene el siguiente? Pues mira, lo que es este año, número uno laboralmente en cuestión de los trabajadores, pues ya, estamos cumplidos, hemos pagado en tiempo y forma, con las más antes, porque la ley te marca que sea el 15 de enero. Nosotros lo estamos logrando el 9 de diciembre al 100%. Cada semana está usted informando en las ruedas de prensa, de los lunes, en las mañanas, de lo que se va haciendo, pero se acerca ya la fecha de obligación de los presidentes municipales, es una obligación, la rendición de cuentas, la transparencia, ¿se va a hacer un informe de gobierno? ¿Cómo va a ser este informe? ¿Qué hay que decirle a la gente? Pues mira, muy seguramente, o sea, sí por ley tenemos que entregar este informe de gobierno al Cabildo y a su vez una copia al Congreso. Eso lo vamos a cumplir, es antes de que termine diciembre. Pero estamos viendo la situación económica de la ciudad y que ya la verdad es que la gente ha estado muy concentrada en sus fiestas, en todo lo que tiene que ver. Entonces, a lo mejor un evento como tal no lo hacemos, pero sí lo vamos a, obviamente, a dar esa evidencia, esa rendición de cuentas para la ciudadanía, que también es importante que se sepa en qué se invirtió, porque es un derecho para la gente saber en qué se invirtieron los casi 600 millones de pesos que tuvimos para ejercer este año. Y luego esos informes, pues solamente a veces sirven para el ego del presidente, ¿no? Porque es de reunir a los amigos y que le aplaudan a uno y es un dineral el que se invierte en la realización de los informes. Sí, así es. Informar, pero de una forma quizá más efectiva y más austera. Sí, con los medios, más austera. Y ese dinero, en vez de que lo hagamos en un evento, como dices, pues mejor lo invertimos en algo que le haga falta a la ciudad, ¿no? Ya tenemos el plan de arreglar, justamente hoy, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, pues el parque que está enfrente, que se llama Guadalupita, si lo conocemos, que realmente se llama La Cruz. Eso ya tenemos el proyecto hecho y para el año que entra, vamos a empezar esta remodelación para que sea un espacio público más de la ciudad en donde se pueda utilizar. También la presidencia municipal, le falta también ahí que se le meta una buena parte de dinero. Entonces, también ya tenemos que regresar esta presidencia al municipio de Coautla. Y en vez de gastar en un evento como tal, a lo mejor egocentrista, pues mejor lo mandamos a la ciudad. Vamos a pintar todas las fachadas, te comentaba hace ratito que la obra de la Sedatu ya están por terminarla y entregarla a final de este año, o sea, ya en unos días, pero no incluyó la pintura de cada una de las fachadas. Hemos hablado con los comerciantes para que nos apoyen a permitirnos llegar, raspar, pintar, para que todo el centro se vea un trabajo integral, pues de esta remodelación tan importante de nuestro centro. Que se vea una imagen urbana muy bonita, acorde a lo que es la heroica e histórica. Y además, tercera H de hermosa ciudad de Coautla. Va a ser hermosa, claro. Así será, bueno. Vamos a los mensajes y regresamos. Esto es, esto es, Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda la maestra en Derecho a Guadalupe Isela Chávez Cardoso, presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Desearles una muy feliz Navidad y un próspero 2023. Que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos en estas fiestas decembrinas. Un abrazo muy fraterno para todas y todos. Hola, muchas felicidades a mis amigos y a quienes siguen al medio Punto por Punto. Espero que estas fiestas estén llenos de amor, paz, alegría, felicidad y sobre todo salud. Y que todas estas fiestas se las pasen en compañía de sus seres queridos. Un fuerte abrazo de su amigo Paco Rojas. Gracias. Aprovecha el 15% de descuento en tu predial 2023 pagando entre octubre y diciembre de este año. 50% a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y mayores de 65 años, siempre y cuando su predio sea menor a 300 metros cuadrados. Ponte al corriente y juntos rescatemos nuestra ciudad. Cuernavaca, ciudad que renace. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant, nos renovamos para ti. Atención, atención, llega la temporada navideña al Tianguis de Temisco. Sí, lo escuchaste bien, el Tianguis de Temisco. No te puedes perder todas estas ofertas de la temporada navideña, este 4, 5, 11, 12 y 18 de diciembre. Y como día especial de día de navidad, sábado 24 de diciembre. Sí, sábado 24 de diciembre. Y los días 4, 5, 11, 12 y 18 de diciembre, la temporada navideña ha llegado al Tianguis de Temisco. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues, ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti. Como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Voy a platicar con el doctor Jorge Arizmendi García, rector de la UNIVAC, la Universidad del Valle de Cuernavaca. También ex presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Gusto en saludarlo. Gracias por recibirnos aquí en las instalaciones de la UNIVAC, doctor. Al contrario, me da mucho gusto recibirlos como siempre. Ya saben que UNIVAC es su casa. Gracias, doctor. Está terminando 2022, un año pues bueno, positivo. Se reactivaron las actividades, valga la redundancia, casi de manera normal. Veníamos de una pandemia, las escuelas volvieron a tener vida, las escuelas de los pequeños, las preparatorias, las universidades. ¿Cómo fue este año 2022 para UNIVAC? Bueno, la verdad es que fue un año que no fue fácil. Sin embargo, afortunadamente la gente sigue buscando nuestra escuela para la formación de sus hijos. Y bueno, te digo con toda honestidad, creo, sin temor a equivocarme, de que la activación escolar activó toda la economía en todos los sectores. Porque pues de eso dependen muchas cosas, muchas cosas. Y creo que la economía del Estado de Morelos mejoró muchísimo con el regreso a clases de todos los estudiantes. Pero en particular el caso de nuestra escuela, bueno, pues nos ha ido bien. Hay una cantidad considerable de estudiantes, nuestra universidad está llena. La gente sigue otorgándonos su confianza y eso pues obviamente lo tenemos que agradecer. Y lo hago puntualmente a todas las familias que han preferido UNIVAC y que siguen confiando en ella después de 27 años de haber sido fundada. Pues obviamente seguimos en el ánimo de la gente. ¿Hubo algún momento de la pandemia en que no solamente por la no convivencia física, sino por cuestiones de verdad que eran apremiantes para las familias que muchos jóvenes dejaron de estudiar? ¿Sucedió aquí en UNIVAC también que tuvieron que verse obligados a apartarse un momento de la escuela? Hay algunos casos, sí, sí hay algunos casos. Afortunadamente son los menos. Pero sí, algunas familias y jóvenes pues decidieron separarse de la escuela. Incluso hubo un colapso económico en las familias, el cual les impidió pagar. Siguieron estudiando, pero no pagaron. Entonces, a nosotros… ¿Eso lo asumió y lo absorbió UNIVAC? Sí, sí, nosotros nunca fue un tema que impidiera que los muchachos tomaran sus clases en línea. Incluso ya después en el tema presencial, pues obviamente se acercaron las familias, vieron los adeudos que tenían. Y hemos sido generosos con ellos, nunca los hemos presionado, ni mucho menos. Pero sí creo que era una obligación moral el poder ayudar a las familias que en ese momento estaban pasando por una economía complicada. Y que pues obviamente sus hijos no podían cubrir el monto de las colegiaturas. Siguieron estudiando, siguieron con nosotros y afortunadamente siguen con nosotros. Pero nunca ha sido el tema económico un impedimento para que los muchachos puedan seguir con sus estudios. Sin duda alguna que el humanismo es uno de los tres pilares que sostienen a esta institución, además de la excelencia y el liderazgo. Y el liderazgo, bueno, se nota porque a nosotros como empresa también nos ha tocado recibir a egresados de la UNIVAC. Están egresados de varias carreras de periodismo, que están en la actividad laboral, en el campo laboral ya incorporados, inmersos en el trabajo. Y eso es algo que como institución debe dejarle un buen gesto de orgullo, el saber que está cumpliendo esa misión la UNIVAC. Sí, sí, yo creo que algo que es muy importante para las universidades es formar a los hombres y mujeres que nuestro país, nuestro estado necesitan. Pero lo más importante es que cuando terminen su carrera encuentren trabajo. Y afortunadamente en el caso de UNIVAC, aunque la gente de repente nos ha castigado con sus comentarios durante algunos años, hoy creo que somos motivo de orgullo porque nuestros estudiantes, nuestros egresados, están ubicados en la planta productiva, tanto del sector público como del sector privado, tanto en el estado como en todo el país, incluso en el extranjero. Eso nos da mucho orgullo porque la gente que ha confiado en nosotros normalmente es gente humilde, pero que ha mejorado sus expectativas de vida y su vida ha cambiado definitivamente, que es lo que nosotros buscamos. Doctor, ¿cómo avisó el 2023 año que ya está a la vuelta de la esquina? Bueno, pues yo creo que debe ser un año bueno. ¿Mejor todavía? Sí, tiene que ser mejor, tenemos que tener una actitud diferente, una actitud propositiva, no solamente las escuelas, la sociedad en pleno, el gobierno debe de considerar a toda la gente, a todos los sectores, desde luego primero los pobres, en eso sí estoy de acuerdo, pero en todos los sectores, los sectores productivos deben de fortalecerse, debemos de sufrir menos acoso de manera fiscal para que podamos producir o generar más empleos y ayudar a la gente. Creo que es un año con esperanzas de una vida mejor para todos, de salud, que ojalá no vuelva a castigarnos enfermedades como las que acabamos de pasar, ninguna epidemia o pandemia vuelva a acosar al mundo como lo hizo COVID. Por eso yo creo que el año que viene tiene que ser un año de esperanza, de ilusión, de progreso, de salud y sobre todo un año en el que económicamente el país se estabilice. Voy a conversar con el director del Centro Educativo Sofista y la Escuela Superior de Cuautla, el ingeniero Raúl Tadeo Nava, gracias por recibir a Punto por Punto Ingeniero. Gracias, gracias, un saludo a todo el auditorio de Punto por Punto, deseándoles que este fin de año, la Navidad y el Año Nuevo sean en familia y con muchas bendiciones de Dios. Oye, este año el Centro Educativo Sofista tuvo innovaciones, obviamente el regreso a las actividades presenciales fue un reto también, pero lo más importante es que ustedes este año particularmente arrancaron con un programa intenso de capacitación. Así es, si bien es cierto, la preparatoria sigue siendo a tres años la tradicional que tenemos en la Escuela del Centro Educativo Sofista. Hoy innovamos una preparatoria a dos años únicamente, cuatrimestral, pero a lo mejor con capacitación para el trabajo, hicimos una alianza estratégica con el SECATI y hoy nuestros alumnos no tan solo obtienen la prepa en dos años, sino también obtienen una capacitación para el trabajo en cosmetología, en lo que son alimentos y bebidas y lo que son sistemas computacionales. Es decir, terminan la prepa y se incorporan al trabajo. ¿Cuántos años son ya de esta institución aquí en Cuautla que da servicio, obviamente, a la heroica, pero viene mucha gente de Jantetelco, Jonacatepec, Tepalcingo, Yacapizla y otros municipios aledaños? Desde que obtenimos nuestro revoe de la UAM son 18 años ya trabajando y de la Escuela Superior de Cuautla 16 años, entonces ya prácticamente es una situación ya muy probada, exactamente no somos una escuela nada más de Cuautla. Hoy también tenemos nuestro sistema virtual que estamos atendiendo a jóvenes y señoritas de todo el país y también ya estamos teniendo nuestros primeros migrantes, están ya estudiando con nosotros para que nuestros mexicanos que viven en el exterior ya también están tomando su prepa en línea en la preparatoria sofista. Oye, ese es un tema bien importante. Vamos a profundizar un poco para la gente que nos ve, aquellas personas que andan buscando hacer la prepa, pero al mismo tiempo tener una capacitación que les permita emplearse, que nos digas qué tipo de trabajos están ustedes fomentando, por decirlo así, de actividades y que nos digas también, ingeniero Roltadeo, pues ese vínculo con los migrantes, pues me imagino muchísimos de aquí de Cuautla, que quieren tener contacto con su ciudad. Sí, de entrada, a diferencia de un bachillerato tecnológico, porque me dicen, oye, ¿es parecido al Cebetis? No, no es parecido al Cebetis. Esto es una capacitación para el trabajo. Desde el primer día, desde la primera práctica, el alumno que está en alimentos y bebidas ya hace un platillo. O sea, es decir, lo preparamos para que se vaya directamente a un restaurante. El alumno, por ejemplo, de cosmetología, desde el primer día hace su primer maquillaje. Entonces, a diferencia de un bachillerato técnico, esta es una capacitación para emplearse de manera inmediata, con una preparatoria. Esa es la gran diferencia. En un bachillerato tecnológico todavía ves el porqué de las cosas, estudias todavía a profundidad la ciencia, y aquí con nosotros te vas directamente hacia la práctica, hacia lo que es el trabajo. Nuestros alumnos de computación con cuatro meses ya están reparando, por ejemplo, tablets, lo que a lo mejor en un bachillerato tecnológico tendría que esperarse casi hasta el tercer año. Eso es lo importante, por eso mucha gente está optando con nosotros, porque son prácticamente clases prácticas que te sirven directamente para emplearte. Dos años y los jóvenes que pueden hacer después la universidad alguna carrera, pues tienen una herramienta para poder emplearse y poder seguir sustentando sus estudios, que afortunadamente muchas familias pueden apoyar al hijo, a la hija, a que haga su carrera profesional, pero quienes no se pueden apoyar solitos con un autoempleo, ¿verdad? Así es, por ejemplo, los voy a invitar el próximo 6 de enero del próximo año, aquí en las instalaciones de Reforma, vamos a tener la exposición, precisamente nuestros alumnos van a estar ahí, les hago la invitación, aquella persona que quiera tener su computadora, que quiera la paquetería renovarla, que quiera renovar algún software, también lo vamos a hacer de manera gratuita, aquella persona que quiera ponerse las uñas, que quiera ponerse las pestañas, que quiera hacerse algún maquillaje, que quiera hacerse algún peinado, van a estar nuestros alumnos, y también vamos a estar en la degustación de los platillos, que van a ser nuestros alumnos de alimentos y bebidas, 6 de enero. Eso es en el tema de la capacitación, pero a ver, sí me llama la atención cómo los migrantes, que están trabajando en Estados Unidos, pues en varios oficios, pero que quieren terminar su prepa aquí en Cuautla, ¿cómo le están haciendo? De entrada, la Secretaría de Educación del Estado de Morelos nos ha dado la única escuela en todo el Estado de Morelos particular, que tiene una preparatoria abierta por parte de la SEP. Nosotros, este año, en septiembre, la Secretaría de Educación del Estado de Morelos nos otorgó un reconocimiento de validez oficial, el cual tiene validez para todo el país, y tiene validez en el sistema de Internet. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros migrantes? Nos contactan a través de nuestra página de Internet, les mandamos las actividades de aprendizaje, también tenemos clases en línea. Son complicadas las clases en línea porque algunos trabajan en la mañana, unos están en Nueva York, otros están en Chicago, otros están en Los Ángeles, y los horarios no podemos estar en tiempo real. Lo que hacemos, grabamos las clases, pero además le mandamos todo el paquete de manera autodidacta, lo que fue en aquella época, estudiar por correspondencia, hoy se está estudiando por correspondencia, pero vía e-mail, y tienen su validez ya para cuando ellos quieran regresar a México, tener su preparatoria. Pero lo más importante, que a través de Chinelos de Morelos, a finales de enero, principios de febrero, nos recibe la Universidad de Nueva York, para que a partir de este programa de migrantes, esta preparatoria tenga una doble certificación, que sea válida en México, ahorita ya es válida en México, ellos pueden regresar con su certificado de prepa. Muchas gracias, Ingeniero Raúl Tadeo Nava, por esta conversación. ¿Algún comentario final para la gente que nos hace el favor de vernos en Coautla, Ayala, otros municipios de la región oriente, y por supuesto en Cuernavaca y todo el estado de Morelos? Pues nuevamente, el Centro Educativo Sufista, la Escuela Superior de Coautla, les desea felices fiestas, que las pasen en familia, que de verdad este año 2023, todos, todos le pongamos la energía necesaria para que a todos nos vaya bien, reactivar las economías de los municipios, y entre todos cuidarnos para que realmente tengamos un lugar de paz. Muchas gracias, igualmente Ingeniero Raúl Tadeo Nava, muchas felicidades en estas fiestas decembrinas para todos los integrantes de este Centro Educativo Sufista y la Escuela Superior de Coautla. Vámonos a mensajes y regresamos con muchísimo más. Esto es, esto es Punto por Punto, Periodismo Plural y Oportuno. Regresamos. A mis amigas y amigos que siguen ese medio Punto por Punto, les deseo una feliz Navidad, un mejor año, que tengan unas fiestas decembrinas en paz y tranquilidad, y un gran reforzamiento en la unidad familiar. ¿Qué tal amigos? Los saluda Roberto Chalo Flores, presidente municipal de Xochitlpec, y quiero desearles que esta Navidad, este fin de año, sea de reflexión, que sea en familia, que se disfrute. Sé que este mes es para reencontrarse, yo lo único que les quiero desear es mucha, pero mucha salud, ya que todo gira alrededor de ella. Y bueno, decirles que vamos por un 2023 con todo, con la mejor actitud, y que los espero en Xochitlpec. Son bienvenidos y que Dios me los bendiga, y los veo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! Tus clientes potenciales deben conocerte. Impacta a tus consumidores. Producimos tus spots publicitarios, videos corporativos y contenido en redes sociales. Punto por punto. Amiga y amigo contribuyente del municipio de Temisco, te recordamos que está vigente la campaña de pago de impuesto predial anticipado. Jubilados, pensionados, personas con alguna discapacidad y mayores de 60 años de edad, aplica un 25% durante noviembre y durante el mes de diciembre. Para personas morales, 10% durante noviembre y 8% en diciembre. Personas físicas, 15% en noviembre y 12% en diciembre. Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 777-326-9117. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant, nos renovamos para ti. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su atención. Pues vamos a seguir trabajando en la recta final del año para que usted siga atento a todo lo que publicamos en nuestras plataformas digitales y pues obviamente aquí en televisión. Javier Pineda, muchísimas gracias. Mañana y nos escuchamos y nos vemos a las 8 de la noche en Punto. Así es, gracias. Buenas noches. Gracias.